El gobierno de David Monreal invita a las y los zacatecanos de 15 años o más en condición de rezago educativo a iniciar, continuar o concluir su primaria o secundaria durante la Jornada Nacional de Aplicación de Exámenes, que se llevará a cabo en dos etapas, del 15 al 18 de octubre y del 22 al 29 del mismo mes. El Instituto Zacatecano de Educación para Adultos informó que los espacios habilitados para el aprendizaje de las 11 coordinaciones regionales estarán abiertos para la aplicación de los exámenes completamente gratuitos. Con imágenes de Arturo Cardeña, informó para Telesac, Angélica del Río.